Dice San Pablo que en Cristo, en la dimensión del hombre, recuerden otra vez, que Cristo es Dios en el hombre, es decir, el hombre en su plenitud. Pues bien, una vez que Cristo ha llegado, en Cristo, ya no hay distinción entre estas parejas, judío, griego, esclavo, libre, mujer y varón. Vimos el otro día rápidamente que estas parejas se pueden explicar de mil maneras, y vimos algunas, pero ahora vamos a ver el bloque, pero partiendo del primer grupo dual, judío-griego. Para San Pablo, judío-griego significa judío y no judío, como decían los romanos, romanos et barbarus, es igual. El mundo se divide en dos partes, los romanos y los bárbaros, o los judíos y los no judíos. Y como los no judíos hablaban griego entonces, pues los griegos eran, digamos, el imperio del mundo. Pues muy bien. En Mallorca, que somos muy listos, decimos, el mundo tiene dos partes, Mallorca y fuera de Mallorca. Hay gente que tiene facilidad para la filosofía, no me diga, la definición es total, no tiene vuelta de hoja, no tiene vuelta de hoja, es total, pertenece a todo y a solo el definido, que es lo que debe ser una definición. Mallorca y fuera de Mallorca, no queda más, es que no hay ni residuos. Bueno, pues para San Pablo es igual, griego, judío y no judío, judío y griego. Y se refiere justamente a lo que hace que el judío sea judío, que es su religión. Bueno, pues en Cristo no hay distinción de religiones. Y eso el cristianismo todavía no lo ha asimilado en profundidad. La religión, en Cristo todo se junta. Varón y mujer son hermanos, son iguales, se juntan, se aman, se compenetran. Esclavo y libre son iguales, las distinciones sociales se compenetran. Bueno, pues saca la consecuencia. Y en Cristo, ser judío o no serlo, digamos nosotros, ser cristiano o no serlo, se compenetran, son hermanos. Y lo que no dije el otro día y de lo cual parto hoy es lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que hace que uno sea cristiano de verdad? Estamos diciendo que no hay distinción entre judío y pagano. ¿O entre cristiano y pagano? ¿Estamos diciendo esto? Pues sí. ¿Pero cómo se puede entender esto? ¿Ven? Que haya dificultad para entender esto es que Cristo no ha cuajado bien en nuestra vida. En Cristo no hay distinción. Y lo digo de esta manera. Tú miras, pongan aquí en vez de judío o cristiano, que sería lo nuestro, y decimos, decimos si somos valientes. Parece mentira que siendo cristianos seamos tan brutos. Qué pena que el cristianismo haya tenido tiempos de cruzadas matando moros. Qué pena que el cristianismo haya tenido la Inquisición tostando herejes y santos. Van parejos. Qué pena que, y uno se pregunta, bueno, si quieres, vamos un poco más allá, qué pena que los budistas, siendo tan espirituales y tan dueños de su meditación, su concentración, sean tan panteístas y tan niquilistas, en cierta forma, ¿no?, y tan nirvanistas. Qué pena, vamos a ver, cuando tú dices, qué pena, tú que eres cristiano o que eres budista. Cuando dices, qué pena que el cristianismo haya tenido guerras. Qué pena que los cristianos, en nombre de Cristo, hayamos matado a la gente. Cuando dices esto, ¿desde dónde lo dices? Si tú estás criticando el cristianismo y tú eres cristiano, ¿desde qué cristianismo estás criticando el cristianismo? ¿Se entiende la pregunta o la tengo que dar una vuelta? Uno no puede criticar sin desdoblarse, ¿verdad que sí? Yo estoy en el teatro como ustedes aquí. Ustedes pueden estar ahí y mirarme a mí. Entonces, si me critican, evidentemente, en el teatro está el espectador y está el actor. En cuanto son dos, uno juzga y a veces el actor juzga al público y dice, ese público es insoportable, es igual. En la vida humana pasa igual. Cuando uno juzga, aunque sea a sí mismo, se desdobla. Lo veremos en la segunda parte. Yo en tanto puedo pensarme a mí mismo en cuanto me pongo delante de mí. Y yo, que soy yo aquí, y me pongo aquí, digo, yo, y yo me miro en el espejo a ver si yo soy el que quiero ser o no lo soy. Esta desdoblación o desdoblamiento de la realidad es la que hace capaz de juzgar una situación en la cual estamos comprometidos. Por ejemplo, el cristianismo. Ahora digámoslo en positivo. ¿Qué hermoso sería el cristianismo si todos fuéramos hermanos? Hermanos, si todos viéramos con luz matutina, acabada de estrenar como la aurora, las cosas del mundo. Qué bien si todos pusiéramos las manos en la tarea de cada día, con ilusión nueva y renovada cada día. Qué bien. Yo pregunto, ¿el cristiano qué dice esto? ¿Desde dónde lo dice? ¿Quién le ha enseñado a pensar así? Pues fíjense, aquel lugar desde el cual yo digo qué pena que el cristianismo sea así, ese lugar es el cristianismo. Es el mismo lugar que cuando yo me pongo delante y digo qué pena que seas tan idiota. ¿Quién lo dice? Yo. Está claro, ese yo que me ve idiota es más yo que el yo idiota. Bueno, esperemos, que el yo que me ve idiota sea más yo que el yo idiota que veo, ¿verdad? Claro. Bueno, pues, lo mismo pasa con el cristianismo. El cristianismo, o el cristiano, enfoca el cristianismo y cuando saca unas consecuencias, estas consecuencias que saca, las suele sacar desde las profundidades del cristianismo. El cristianismo, perdón, que tú quieres ser, el cristianismo que tú llevas dentro es el que es capaz de criticar el cristianismo que te duele. Ahí está San Pablo, por tanto. El judío que dice el judaísmo que yo tengo no es el verdadero, no es el justo. Ese judío habla desde el judaísmo. El judaísmo le ha enseñado que el judaísmo que practica no es el que debería practicar. El cristiano que dice qué pena que el cristianismo, ese cristiano, está juzgando desde el cristianismo. El cristianismo le ha enseñado a juzgar y a ver que el cristianismo que está teniendo no es el verdadero y desea otro. Pues de este está hablando San Pablo. No del cristiano que somos, sino del cristiano que somos en Cristo o que Cristo quiere que seamos. El cristiano de verdad no tiene fronteras entre judío y griego. El cristiano de verdad no tiene fronteras entre el cristianismo y el no cristianismo de forma oficial. Por ejemplo, con esta expresión, hay muchos cristianos en mí, así no juzgamos a nadie, dentro de mí, hay muchos cristianos, muchas zonas cristianas, que no son cristianos. Hay muchos cristianos que no son cristianos. Y hay muchos no cristianos que son cristianos. ¿Y eso qué significa? Que el cristianismo no es el oficial, sino este que digo, ¿ves? El de San Pablo. Griegos y judíos son lo mismo en Cristo. Da lo mismo. Un pagano buscando a Dios es tan cristiano como un cristiano buscando a Dios. Dicho rápidamente, está claro que no es lo mismo, pero sí nos acercamos. Y al revés, un pagano buscando a Dios y un cristiano no buscando a Dios es más cristiano el pagano buscando a Dios que el cristiano no buscando a Dios. Entonces, ¿qué es ser cristiano? Ya estamos viéndolo. Ser cristiano es ir más adentro todavía y ver que no es la zona exterior del cristianismo, sino que es la zona interior del cristianismo. Dije el otro día, y lo quiero recordar para pasar enseguida a la forma más vertical, que curiosamente Jesucristo, que constantemente predicaba convertíos, ya lo he dicho, hay que renovarse constantemente, no pidió la conversión que nosotros entendemos por oficial. Convertíos es convertirse, nosotros nos hemos de convertir y nos estamos convirtiendo. Pero de forma oficial, de forma en las listas del partido, no. Jesús no cogió nunca a su madre, la Virgen María, y le dijo, mamá, ven que te voy a bautizar para que seas cristiana. María Santísima no está bautizada, es decir, no es cristiana. Y uno siente, te van a dar una bofetada, claro, y me la podrían dar, que María no es cristiana. Si es la madre de la iglesia, si es el modelo de todo cristiano, pues no está bautizada. Jesús no la pidió que se convirtiera. ¿Por qué? Porque como era judía, convencida y auténtica, en su profundidad, era cristiana. Y basta. A los apóstoles no les pidió un certificado de conversión, ni los bautizó. Como no sea en el espíritu, pero bautizados, no. Los apóstoles no son cristianos. Esto es mucho más serio, bueno, más serio, no sé, es muy serio, no son cristianos. ¿Por qué? Porque todo hombre que sinceramente en su corazón está buscando a Dios, ahí dentro las cosas ya son iguales, no hay distinción. Luego, el cristiano, que lo es de verdad, debe saber y practicar esta realidad. Todo lo que eran opuestos en la vida humana, ahora se juntan. No hay distinción. Y sobre todo, no hay distinción de religiones. He dicho muchas veces durante el curso que las grandes guerras de la humanidad han sido religiosas. El hombre ha matado a mansalva y cruelmente en nombre de Dios. No hace dos días todavía. En nombre de Dios. Y nos preguntamos, ¿pero qué clase de religión es esta? He aquí en la conversión. Tú puedes practicar una religión muy profundamente, pero que todavía se pare y digas, nosotros y los enemigos. Y hay dos clases de humanos, nosotros y los enemigos. Y los enemigos han de ser estirpados o por lo menos han de ser mantenidos pero son juzgados si son enemigos de categoría o tienen libro. En cambio, nosotros, cuando somos cristianos de verdad dentro, aunamos las dos cosas. Y sientes una fraternidad universal que se expande y se extiende por todo el mundo. Todos somos hermanos. Todos creamos un mundo nuevo y todos caminamos hacia Dios. Y en el corazón del hombre hay un lugar que se llama Cristo para San Pablo donde ya, en el corazón mío, donde ya no hay distinción. Yo lo siento y lo presiento y lo acaricio. Ya no hay distinción entre el pagano y el cristiano. Ya no hay distinción entre el paleolítico y el actual. Ya no hay distinción entre lo que soy y lo que quiero ser porque ya estoy caminando hacia hacerlo. Este es el cristianismo del cual hoy queremos hablar. Y esto, cuando se entiende bien, crea lo que se llama la comunidad. El otro día también hablábamos, nos lo llevamos hasta aquí, cuando esto es verdad o va siendo verdad, nace la eclesía o comunidad. Y la comunidad es el lugar, ahora es importante esto, no solamente donde esto se junta, sino donde esto se junta de tal manera que se hace irreconocible. Es decir, donde A y B, cualquiera de estos grupos y cualquier grupo humano, son convertibles o anfóteros. Tanto da A hacia B como B hacia A. Hay un intercambio. Cuando en el corazón del hombre las cosas se han unificado, cuando la humanidad y su historia tienen sentido y suenan y resuenan en el corazón del hombre, el hombre descubre rápidamente que los demás son parte de él. El griego en realidad es un judío entendido de otra manera y el judío es un griego entendido de otra manera. Hay algo que los une y además pueden, la religión a lo mejor los separa, pero tú pon estos dos griegos, un griego y un judío en esta sala solos y apareces tú agresivamente atacando al judío y al griego que están en esta sala verás cómo rápidamente el judío y el griego se ponen de acuerdo y te atacan a ti. Y son judío y griego, ¿eh? Pero ante el peligro se juntan. Esa es la realidad. Ante el peligro para empezar, esto es el timor domini que decían ante el temor de Dios. de Dios. Gracias. Gracias. Gracias.